Pues el amor tal vez se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que llego al dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir fruto amor Me hice fuerte ahí donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo no sé muy bien que aprendí a querer El perfume que llego al dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí es el amor Después de la... ¡Buenas gracias, mundo de ley! ¡Buenas gracias, mundo de ley! ¡Buenas gracias, mundo de ley! El amor después El amor tal vez Que se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que llego al dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí es el amor Para mí es el amor Después de la... Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Ahora hay atrás, ¿eh? Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Una llave por otra llave Y esa llave es tu amor Una llave por otra llave Y esa llave es tu amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Y nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Una llave por otra llave Y esa llave es tu amor Una llave por otra llave Y esa llave es tu amor Una llave por otra llave Y esa llave es tu amor 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 Nadie puede vivir sin amor Nadie puede vivir sin amor Nadie puede vivir sin amor